Hola, hola, aquí les traigo mi video de Stopping Shop para esta semana. Primeramente tengo las toallitas Haggis, están a 99 centavos, el cupón de 50 centavos de Coupons.com lo hace 49 centavos, mucho ojo que ese cupón no dobla. Encontré el Mighty Spark, es el molido de pollo, está a 6.99, el cupón le quita a 6.99, es totalmente gratis. Mi tienda no tenía absolutamente ninguno, lo que hice fue preguntarle al muchacho del deli que si tenían este producto, se fue atrás, me trajo una caja entera, así que ese es un tip para ustedes, si ustedes no lo ven, pregunten a alguien, porque a veces lo tienen en la parte de atrás. Esta salsa de tomate es la de Hellman's, está a 2.50, hay un cupón de un dólar que está cerca del producto, que de esos cupones que se arrancan, hay un rebate de un dólar 50 de Bora, le sale totalmente gratis. Los huevos Llano Lakes, están a 1.77, siempre y cuando usted tenga este cupón de la circular, y tenemos un cupón de 50 centavos que salió junio 10, lo cual lo hace 77 centavos. Finalmente tengo el Extra Chewy Mints, están a 2.19, hay un cupón de 75 centavos en coupons.com, hay un cupón de 75 centavos, que es un cupón de la tienda, le sale totalmente gratis, no le da un excedente, el cupón solo dobla hasta cubrir el precio del producto. También encontré la revista de agosto, Savory, pero no he visto muchos cupones que sean buenos. De todas maneras, si ustedes lo encuentran, deben tomarla, pues siempre nos traen cupones. Es todo lo que tengo para Staffing Shop, hasta la próxima.